Bueno, la condición de esta carretera, que se hace muchos años, esto es insoportable. No sé cómo la gente de Villatrín, especialmente, aguanta esa situación, porque esto es insoportable, esto no lo aguanta nadie. Los choferes estarán durmiendo, pienso yo. Hay los motores, eso es pinchado a cada rato. Las gomas no sirven. La goma es una la compra y tiene que estarla cambiando, los tubos, todo, la pieza. Porque uno sale de un hoyo y cae en el otro. Por ejemplo, camino al hospital de Villatrín, esa es la misma calle. Eso da vergüenza un hospital como está de Villatrín así. Vergüenza debería dar. Eso es insoportable, señor. Eso hay que arreglarlo, eso no puede seguir así. Ya esta carretera, yo diría que habría que hacer algo, porque es tanto lo que uno cruza por ella. Y esa carretera... Ahora los coñen le hicieron algo, pero bueno, hasta van los hoyitos ahí. Hay una parte que no la han tapado. Tal vez... Vamos a rogarle a Dios, ¿verdad? De que se... Reocupen un poco más de esta comunidad. Sí, están todos deteriorados los vehículos. Pero... Eh, vamos a ver si... Cuando la guardia se llueve ya. La carretera está hecho un callejón, que está todo en Villagall. Los vuestros están acabando de Villagall. La están desbarastando. Nada más tapan los hoyitos para que ellos andan más rápido de la cuena. Adiós, los autores. Digamos que miran los vallados. Los vuestros... El pueblo de Villagall... Esa carretera no se, desde hoy. Es de grato. ¡Déjaros! ¡Nuevas! ¡Nuevas! ¡Hacera! 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 Hacera! Hacera. Y limpiaron las 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 las. Las 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 las... … Están llenas de hierba. De hierba, de hierba, de tierra, de... Están llenas de aquí para arriba todas. Y hay un año de esa que hicieron cuando estaban haciendo... Una producción de N.J. Productora Acceso sin límites